Hola, hola, bueno acá voy a dar un tutorial cómo preparar un té cuando te olvidaste de traer todo cuando no hay chaquitos de té, cuando no hay nada vamos a preparar un tecito al estilo Marcelito y al estilo Boy Scout Hola, hola, buen día, buen día, acá estamos de nuevo el día después hoy es el día después de la cerveza pasó el reto de la cerveza estuvimos ahí con Mappy, con todas las chicas con Diana Vlogs, con Nina, con el Rincón de Nina con todos estuvimos ahí haciendo el reto de la cerveza ayer domingo y hoy a trabajar de nuevo de la cabeza, no sé, así los ojos tenían doblados pero acá estamos, pum, 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 para arriba como siempre a la mañana tempranito, en que madruga Dios lo ayuda y bueno, yo dije, me levanto, me lavo la cara, me baño, me visto y me digo, me miro al espejo, me miro los ojos, aunque los tenga cruzados y me digo, me amo, me apruebo como soy hoy, hoy hago algo lindo por mí, hago algo lindo para estar bien, para estar mejor, así que a trabajar y a hacer alguna cosa linda para hoy, aunque sea una caminata, algo para el cuerpo, algo que me haga bien a mí y a vos que estás del otro lado, acordate de hacerlo, así estás, pum, 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 para arriba no puedo hablar, no puedo hablar muy fuerte porque estoy ya en mi lugar de trabajo este es mi consultorio donde atiendo a los pacientes y mucho poco tomar, ahí las atendemos y ahí está la carmecita, todo eso no sé si lo mareó, lo mareó, lo mareó la avalancha, pum, 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 para arriba hola, hola, bueno, acá voy a dar un tutorial cómo preparar un té cuando te olvidaste de traer todo cuando no hay chaquito de té, cuando no hay nada vamos a preparar un tecito al estilo Marcelito y al estilo Voy a Escabar bueno, como estoy en el hospital, lo primero que tengo es una gasa una gasa que está estéril, una gasa estéril la vamos a abrir, la vamos a utilizar no se debe usar el recurso este para esto que voy a hacer pero es algo único, por única vez que no siempre se da, ¿no es cierto? así que ven la gasa ahí, la gasita la puse acá y vamos a hablar un poquito por ahí señor camarógrafo, por favor ayúdeme mientras tanto vamos a ir preparando tomamos una gasa, la prendemos sobre la superficie plana tomamos una cucharada de té en hebras té negro en hebras tome apunte, la hueca sobre la gasa y podemos poner dos porque a veces el té negro este no es muy bueno y a veces sí, ponemos dos dos cucharaditas de té, de té negro la doblamos, así, tomamos los extremos de la gasa tomamos acá y tomamos acá y hacemos una bolsita, como un saquito y lo doblamos así le sacamos el excedente porque puede tener algún polvillo alguna cosa y ven que cae bueno, bien tiramos esto, desechamos y tomamos una taza de agua caliente bien calentita, a punto de hervir una taza de agua caliente e introducimos nuestro improvisado saquito de té adentro y ahí esperamos unos segundos unos segundos y se va haciendo ¿qué tal? ¿qué tal el invento? ¿qué les pareció el invento? ¡pum, pum, pum! para arriba ya les muestro el resultado de este improvisado té ahora escurrimos bien la bolsita para que salga todo y que quede bien se aproveche todas las propiedades del té ¿no es cierto? las escurrimos bien y esto ya lo podemos desechar podemos desecharlo y listo ya tenemos listo el té bien negro, bien lindo ahí en la cámara para que se vea bien lindo el té y lo tomamos con dos tostaditas o tres de pan francés tostadas de pan francés con té negro bien, bien dietético para estar siempre ¡pum, pum, pum, pum! para arriba ¡pum, pum, pum! para levantar un poco el azúcar la glucemia para estar más contentos para atender más feliz y para estar feliz, 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 feliz feliz, feliz ¡pum, pum, pum! para arriba este es la manzana de los hospitales hospital de niños acá y de acá comienzo hacia la derecha está todo lo que es el casco del hospital de niños de Córdoba de Santísima Trinidad esta es la parte de los hospitales de Córdoba al frente está el hospital de niños como les mostraba y hacia el frente está el hospital San Roque de Córdoba y más allá donde se ven los colectivos ahí está el hospital Rawson que es el hospital que se especializa en pacientes con infracciones como HIV y todo eso y bueno esta es una zona bastante concurrida bastante transitada porque pasan muchos colectivos muchas empresas de taxi y mucha gente que está saliendo en este momento de sus trabajos por eso hay mucha actividad aquí estamos de nuevo haciendo pequeño tours hospitalario el tours hospitalario pero yo estoy de paso voy rumbo hacia otro barrio y tengo que pasar por aquí pero se los quise mostrar así que ahí estamos pum 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 para arriba hola hola mi gente aquí estamos directamente desde el parque Sarmiento parque Sarmiento de la provincia de Córdoba República Argentina acá voy cargado como un equeco arregado como un equeco porque recién salgo de trabajar y tengo que atravesar todo el parque hacer unas subidas bajadas ahí ven ustedes es amplísimo este parque se ve bastante amarillo el césped porque todavía estamos en época saliendo recién del invierno y estamos entrando ya en la primavera perdón del otoño estamos saliendo ya ahí vamos para que ustedes vean más o menos como es esto acá hay mucha gente que viene a hacer deporte a caminar a correr a hacer gimnasia todo un poco y bueno aquí estamos como siempre un poco cansado hoy con cara de cansado pero siempre con el espíritu abierto receptivo a todo lo mejor pum 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 para arriba y acá emprendemos el camino hacia arriba hacia arriba cuesta arriba pajaritos vamos despacito caminando para poder tomar mejor perdón que se mueve las palmeras allá al costado hay una granja el zoo de córdoba la parte de atrás el zoológico de córdoba o de lo que queda de él esto es una pequeña granja que vienen muchos niños sobre todo para el contacto con los animales todo eso voy a ver si les puedo pasar un poquito acá está la granja ahí vemos algunos animalitos esto es pleno centro de la ciudad de córdoba y acá está la granja ahí vemos un burrito en el estanque otros caballitos y bueno hay mucha variedad de animales acá pero tendríamos que recorrerla prometo otro día traer traerlos a pasear por dentro estamos en las inmediaciones perdón perdón en las inmediaciones del lugar en la parte de atrás del zoológico pero esto tiene una entrada trasera que sería la parte donde se ingresa donde puede ingresar la gente ahí estamos perdón yo estaba tomando la parte ahí detrás del tejido de alambre que hay que separa la pequeña y gran granja porque es bastante grande por dentro es muy linda entonces vamos a venir a recorrerla ahí tenemos plantas de cactus son unos pequeños cactus bastante grandes creciditos los cactus que no diga tanto él ¿cierto? me corrigen me corrigen mis queridos amigos pum 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 para arriba acá hay otra toma otras partes del parque parque Sarmiento Córdoba parece abandonado pero en realidad no está bastante bien porque por ser la época esta invernal y de otoño que nos ha tocado mucha sequía dentro de todo está bastante bien ahí los arbolitos están sacando sus primeros brotes y bueno ahora vamos a atravesar toda esta parte que es bastante feita y yo tengo que hacer la subida esa así que nos vemos arriba pum pum para arriba hoy te pido que cierres tus ojos respire profundo e imagines que las personas que más amas en esta vida necesitan de vos ¿qué estarías dispuesto a hacer por ellas? seguramente serán muchas cosas incluso irías a dar la vuelta al mundo para solucionar los problemas o simplemente para regalarles una sonrisa y si todo eso que estás dispuesto siempre a dar a quienes amas te lo dieras a vos mismo no sería maravilloso entonces abrí tus ojos da las gracias por todo el amor que sentís por tus personas amadas y empezá a darte a vos mismo todo todo aquello que pensaste empezá a recorrer el mundo para conseguir tu propia sonrisa empezá a amarte tanto como amas a tus seres amados no tengas miedo por ellos ellos también deben aprender a amarse y a veces vos no se lo permitís porque les das tanto que se acostumbran a eso y terminan haciendo lo mismo que vos dan todo su amor a vos y a quienes ellos aman y se olvidan de ellos mismos empezar por uno mismo no es egoísmo es también una forma de amar al otro porque si vos estás bien todos estarán bien y mucho mejor cada día hacete un nuevo regalo un momento un tiempo un mimo para vos para vos mismo dedícate ese tiempo lo mereces y lo necesitas soy marcelo albornoz para palabras que sanan grupo tras la sierra paz y bien gracias 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 mil gracias por acompañarme siempre por estar aquí conmigo un abrazo grande y recuerden siempre pum 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 para arriba llegamos a la maternidad a la zona de la maternidad estamos a una cuadra acá me baje colectivo yo siempre todas las mañanas bajo con judith hoy sin la compañía de judith voy a poner acá que hay un arbolito con lindas flores para que veamos el sentido que vuelve la primavera vuelve vuelve la primavera vuelve vuelve primavera que te espero que te espero que te espero ¡Gracias!